El gobierno fue advertido. El programa de identificación gratuita ha sido financiado por Venezuela. La Policía Nacional advirtió con cartas y documentos al gobierno. La canalización siguió. Mala canalización y advertida, la policía envió informes. El 16 de abril del 2007, el Teniente William Llanos, Jefe de Sistemas, envió un informe al Director Nacional de Identificación, Raúl Rocha. Informó sobre el doble registro de ciudadanos. Y le vamos a leer a ustedes una frase que decía en esa carta. Existen dos registros de personas. Una con fotografía de los titulares y otra sin fotografías. El registro de contempla fotografías. En muchos casos registran paisajes, fotografías de más de una persona en la misma toma, fotos de computadoras y cable. Esto es lo que dice el informe de Llanos al Director de Identificación, con documentos de la policía. Esta es la fuente. Venezolanos en la canalización. Los revela una carta al Director Nacional. En la reunión de coordinación, miren, esto es lo que dice textualmente este documento. En la reunión de coordinación del 13 de marzo del 2006, realizada en Salón Rojo del Palacio, participaron el Ministro de la Presidencia, el Vice Ministro de Seguridad Ciudadana, Percy Paredes se llama él, la Delegación Venezolana, Orlando Urbina y Dante Arribas. Esta fue la carta. Esto es lo que dice la carta de la respuesta del Director Nacional de Identificación, Raúl Rocha, a una petición de informe solicitado por el Gobierno. Ahí le está aclarando quiénes han participado en la reunión de coordinación. Estaba la Delegación Venezolana. Seguimos con frases de esta carta, donde sigue hablando de la Delegación. Dice otro párrafo. La coordinación de la ejecución del programa fue a nivel Comando General y una Delegación Venezolana en la gestión 2006. Siguen los venezolanos ahí. Computadoras en mal estado. Carta del coordinador al ministro. Miren lo que dice al ministro de Gobierno, le dice el señor Percy Paredes, coordinador general. Esto fue enviado el 5 de abril de 2007, lo que dice la carta. Siendo que las computadoras portátiles usadas en los procesos de cedulación, trabajaron durante dos años en Venezuela y por un año completo en el país, ha resultado imposible la recuperación de alguna información por mal estado de los discos duros de dichos equipos. Así se está carnetizando en nuestro país.